Para que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda concretar sus objetivos depende de su Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. Esto le permite ser independiente de otros organismos para coordinar las actividades del SNA, tomar decisiones técnicas y llevarlas a cabo de manera ágil y efectiva. El objetivo de la Secretaría Ejecutiva es dar apoyo técnico al Comité Coordinador, mediante propuestas para prevenir, aislar y estudiar la corrupción. Por ello, entre sus funciones se encuentran proponer políticas públicas y evaluar su funcionamiento, realizar estudios especializados, Administrar la Plataforma Digital Nacional para facilitar el intercambio de información, así como dar seguimiento a los acuerdos que llegue el Comité Coordinador. La Secretaría Ejecutiva ejecuta y da seguimiento a lo que el Comité Coordinador del SNA se propone hacer. anti- triangle doin unstable con el bondades. La Secretaría Ejecutiva ejecuta y da seguimiento a la parte FM de la Fuente compile la calidad completa.